Hace tiempo que me dicen tantas cosas Hace tiempo que me han dicho tantas operas Que saliste, que estuviste hasta las cinco de la mañana No es motivo de peleas ni discordias No me engañes, no me mientas, dímelo Si saliste, si estuviste hasta las cinco de la mañana El otro día fui, visité esos lugares Un hombre comentaba que feliz te encontrabas El otro día fui, visité esos lugares Un farolero fue, quien fue un hombre destrozado Farolero, farolero Atiende tus faroles No destruyas corazones Farolero Farolero Apaga tus faroles ¿Cómo apagas mi vida? No es motivo de peleas ni discordias No me engañes, no me mientas, dímelo Si saliste, si saliste, si estuviste hasta las cinco de la mañana El otro día fui, visité esos lugares Un hombre comentaba que feliz te encontrabas El otro día comentaba que feliz te encontrabas El otro día fui, visité esos lugares Un farolero fue, quien tu nombre destrozaba Farolero, farolero Apaga tus faroles Pero destruyas corazones Farolero 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 Apaga tus faroles ¿Cómo apagas mi vida? Farolero 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 Atiende tus faroles Y no destruyas corazones Farolero 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 Si mis ojos no me mienten Si mis ojos cambian Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Farolero Ruego que te di mujer Yo te pude querer Con todita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Con todita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor ¿Y quién diablos eres tú? ¿Por qué quieres preguntar Cómo era ella? Cuando estaba junto a mí Cuando estaba junto a mí Cuando un día fui feliz No fui por ella Y qué gracia que me da Que alguien quiera averiguar Cómo era ella Cómo era ella Si es que quieres mi opinión Tiene duro el corazón Casi de piedra Te demuestra un gran amor Y te vende una ilusión Y te vende una ilusión Hazme caso amigo mío No te cruces el camino No preguntes más por ella Hazme caso amigo mío No le busques más la vuelta No será tu buena estrella Hazme caso amigo mío No te cruces el camino No preguntes más por ella Y qué gracia que me da Que alguien quiera averiguar Cómo era ella Si es que quieres mi opinión Tiene duro el corazón Casi de piedra Te demuestra un gran amor Y te vende una ilusión Así era ella Luego empieza su función Te traiciona en lo mejor Así era ella Hazme caso amigo mío No le busques más la vuelta No será tu buena estrella Hazme caso amigo mío No te cruces el camino No te cruces el camino No preguntes más por ella Hazme caso amigo mío No te cruces el camino No le busques más la vuelta No será tu buena estrella Hazme caso amigo mío No te cruces el camino No preguntes más por ella No preguntes más por ella Hazme caso amigo mío No te cruces el camino No preguntes más por ella Hazme caso amigo mío Deshojada florecita Tu inocencia es blanca nube, la, 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 la Que al cielo irá, la enramada de la vida Puso espinas al camino, más pasará ¿Quién te juzga? No ha vivido Lo que tú viviste para ser al fin una mujer Oh, Natacha, oh, Natacha Pasarán los madros días Para dar paso a los nuevos Y sonreirá ¿Quién te juzga? No ha vivido Lo que tú viviste para ser al fin una mujer Oh, Natacha, oh, Natacha La, 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 la Fue una noche en un baile Cuando yo te conocí Nuestro amor fue dulce y tierno Como la rosa en un rosal Tú me dijiste te quiero Solo vivo para ti Mi corazón te amó Con pasión palpitó En una noche de amor Luchar en la vida lo mucho que vale Con fe y con amor Para una vida mejor Quiero estrellarte en mis brazos Sentir el calor De tu cuerpo junto a mí Hemos jurado amarnos Y formar un nuevo hogar Toda una eternidad Pero yo quiero decirte Que no hay nadie en el mundo Quien te ame como yo Luchar en la vida lo mucho que vale Con fe y con amor Con fe y con amor Para una vida mejor Quiero estrellarte en mis brazos Sentir el calor De tu cuerpo junto a mí Hemos jurado amarnos Hemos jurado amarnos Y formar un nuevo hogar Toda una eternidad Quien te ame en la vida lo mucho que vale Quien te ame como yo Quien te ame como yo Quien te ame como yo Siento que me estoy quedando solo En las noches ya no duermo Solo pienso en el cariño que murió Siento que el amor no te interesa Que solamente vas buscando Los placeres de la vida material Si tú me quieres dejar Dime pronto no me hagas sufrir Grita al mundo si así eres feliz Porque al fin te has librado de mí Ya no tienes corazón Solamente en tu vida hay rencor Porque todo, todo se perdió Y por pobre quedó sin tu amor Siento Siento que me estoy quedando solo En las noches ya no duermo Solo pienso en el cariño que murió Si tú me quieres dejar Dime pronto no me hagas sufrir Grita al mundo si así eres feliz Porque al fin te has librado de mí Y ya no tienes corazón Solamente en tu vida hay rencor Porque todo, todo se perdió Y por pobre quedó sin tu amor 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 Porque ya no la miramos Como ayer enamorado La luna se está muriendo La luna está enamorada Del amor que yo te tengo Y si no estás a mi lado Se me muere del sufrimiento La triste Luna llorona Está gritándole al cielo Que para brillar de nuevo Necesita escuchar A sus amantes Previlectos Diciendo bajo su luz Que me quieres y te quiero Ay luna Luna llorona Dile que también me muero Ay luna llorona Llora Llora conmigo esta pena Que hoy se convierte en condena Si me quedo sin tu amor Con el llanto de la luna Yo voy a hacer un rosario Para rezarle a la noche Y que regreses Y que regreses Pronto a mi lado La luna ha sido testigo De todo mi sufrimiento Como también fue testigo De tus falsos juramentos La triste La triste Luna llorona Está gritándole al cielo Que para brillar de nuevo Necesita escuchar A sus amantes A sus amantes Predilectos Diciendo bajo su luz Que me quieres y te quiero Ay luna Ay luna Luna llorona Dile que también me muero Ay luna llorona Llora Llora Conmigo esta pena Que hoy se convierte en condena Si me quedo sin su amor Si me quedo sin su amor Ay luna Luna llorona Dile que también me muero Ay luna llorona Ay luna llorona Llora 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 Conmigo esta pena Que hoy se convierte en condena Si me quedo sin su amor Llora 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 No puedes sanar, si me faltas tú, ebria canción de amargura que murmura el mar. ¿Cómo borrar esta amarga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así, en esta soledad, tan llena de ansiedad de ti? ¿Cómo vivir así? ¿Cómo vivir así, en esta soledad, tan llena de ansiedad de ti? ¿Cómo vivir así, en esta soledad? ¡Suscríbete! ¿Cómo borrar esa amarga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? ¡Suscríbete! 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 No estoy sufriendo como creí si tú te ibas ¡Suscríbete! 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 Y sé también que tú ya no me olvidas Los corazones después de amarse buscan guaridas ¡Suscríbete! Dos cuerpos si son iguales nunca se olvidan Nunca dejaré Nunca dejaré que tanto amor se escape Yo lo cuidaré por si algún día a ti me falte Ahora estás lejos Ahora estás lejos pero te tengo porque te amo Sí, tú estás conmigo porque te amo ¡Ah! 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 Permítame usted, señora, decirle lo que yo siento Porque he llegado a entender que la vida es un lamento Usted, señora, sabrá cuáles son mis sentimientos Pero lo pasado ya ha quedado en el recuerdo He pasado con usted mil noches llenas de ensueño Pero he comprendido hoy que fueron solo silencios Ayer le he entregado a usted el cáliz de mi tormento Pero hoy, señora, yo sé, es vano volver a vernos Nos abrazamos a un sueño y vivían nuestros cuerpos Un romance ya asignado porque había nacido muerto Era una paloma herida cuyo lecho era mi abrazo Ahora piense que me voy, que soy persona de paso No me empiece con reproches que de nada le valdrían Ha llegado el fin, es cierto, mas no termina la vida Trate usted de comprender que todo sería mentira Y no me gusta mentirle porque mentirme sería Señora, le digo a usted No me importan sus lamentos Porque he comprendido hoy Solo son resentimientos Antes le he entregado a usted Antes le he entregado a usted Lo que llevaba muy dentro Pero eso terminó Y ya se llama recuerdo Todo es pasado ya Yo seguiré con mi vida Porque existe una razón La que ahora me domina No quiero ni hay por qué De una triste despedida Todo esto se acabó Usted siga con su vida Nada queda dentro mío Para usted señora